Esta es para poder sobrevivir en estas circunstancias. Ese hipo, uno lo puede meter al agua, no hay problema. Me voy a cortarme un poco la máscara ahí. En este momento se está demasiado tranquilo. Porque sale, 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 o sea lluvia, viento, desastre. Y ahora salimos y no pasa nada. ¿Está en la prueba de agua? 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 Ah, sí. Tu ves, yo saqué mi bota. Y todo. Otro día había mucha gente aquí. La mamá ahí con su hijo chico. Un poco más, pero no hay que ver este. El que está haciendo miensive, ¿sí que venía también un mail-al. Ah. Te lo ves aquí. No hay que ver que tú lees aquí. Es que la persona es una система. No hay que ver que queríamos miife. Pero no hay que ver que era ahora. No hay que ver que sea una situación. No hay que ver que la situación. No hay que ver que sea llena. No hay que ver que sea llena. No hay que ver que sea llena. Como esta es de este estilo así, es más fácil ponérsela, no más. Las hojas han salido volando para todos lados. De botones con el vinilo chiquito. Atrás? A los honguitos. En principio para agarrarse la... Ah, sí. Después vamos a... Hay que pasar a ver a los honguitos. Acá, que estaban más allá. ¡Hola, qué linda! ¡Linda que van a estar locuitos aquí! ¡Linda que van a estar locuitos aquí! ¡Linda que van a estar locuitos aquí! ¡Claro! ¡Milímetro de viento! ¿Milímetro de viento? No creo que funcione así. ¡Linda que van a estar locuitos aquí! ¡Milímetro de viento! ¡Qué poco! Qué lindo es también. Qué linda es esta igual. Aquí se está bajando... ¿Cómo? Una salida. La salida, y personas que han llegado a dar calentar, sí... ... ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Scríbete 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 al canal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tengo un humedal Wetland Creo que es la palabra ¡Nunca falta! Se shined Something is warm Next to a wetland En Isla Deja Me sorprendieron las luces Tenemos todo el parque En nuestra exposición Entre el viento y la masca No tengo idea si puedes escuchar algo de esto Chicos ¡Vamos! Todo se ve mucho más crecido de lo que es esto. El estero, pero esta cosa también fue. Ah, sí, pero ahora están caídas ahí. Sí, pero se nota que están más altas. Pero sí, el estero se ve mucho más grande. Creo que lo han limpiado un poco. Es un tráfico de pescadores aquí. Hasta acá hay basureros. Sí. ¡Vaya basureros! 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 Este edificio que estamos viviendo allí, me preocupa porque yo creo que mucha lluvia, y eso que se cae, se lo tiene de la humedad. Dicen que está al lado, la primera cuestión ahí. Sí, pues. Porque tiene todo una caseta, tremendo edificio, no sé, de varios pisos, con mucha gente, mucho peso. ¿En el barrial? No, así. El edificio se lo están arreglando. Sí. 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 y vamos a pasar a devolverlo a ver si se puede llegar por debajo del puente alguien dejó sus calcetines alguien dejó sus calcetines ¿cuánto por aquí no? mi hija, mira como está el piso lleno de esas cosas... lleno, 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 lleno ¿si te vas a botar la botella? que impresionante lleno, lleno, lleno ¿habrá alguna con- con una cabecita si, si hay alguna cabecita si hay alguna cabecita se les han caído si aquí hay otra una manita hay una cabecita otra casita de pitufos otra casita de pitufos hay más dos más por aquí son típicas y populares esta la otra hay un gato un gato vale esta cayendo la lluvia ay si hay cosas que por acá árboles muy muy altos muy fiendosos o oscurece en el cielo ya se ve muy amos muy otonial ojitos y cada vez tenemos la suerte que tenemos espacio para nosotros que no 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 Otro tipo de hongos Otro tipo de hongos La lluvia por encima 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 ¿Hay un poco de neblina quizás? Está empezando a caer la lluvia de verdad Bueno un poquito de lluvia Ahí en la luz se ve como cae la lluvia ¿Sí? Sí, mira debajo de la luz ¿Dónde? Allí Ahí se ve ¿No se siente mucho? No, se siente mucho Sí, esta es la escala La lluvia La lluvia No se siente mucho Pero la lluvia ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Ahora? ¿Puedo verlo? Perdió todas las hojas ya El bolito de allá Que le trae una foto hace semanas ¿Ahora? Y ahora no tiene una hoja ¿El árbol? Ajá El árbol ¡Nadie! ¡Vamos! Toma un borde acá Se le cayeron todas las hojas ya Y no se ven ni una de las hojas Que ya se estaban totalmente cubiertas Pobre hijita Pobre hijita